No lo interpreto como algo que pasó Más bien como la traducción de un violento sueño Sé que conozco de historias de terror Pero el son de esta canción no refleja el miedo Has recibido mis dudas y me ha contestado otra voz Siempre supuse que hay algo mío en vos Hoy te hemos puesto de buena Y sé que te queda mejor Tus ojos no muestran lo que hay en tu corazón No lo interpreto como algo que pasó Más bien como la traducción de un violento sueño Has recibido mis dudas y me ha contestado otra voz Siempre supuse que hay algo mío en vos Hoy te hemos puesto de buena Y sé que te queda mejor Tus ojos no muestran lo que hay en tu corazón Si tus dudas no hay solución Al no haber discusión No hay conflicto ni amor Sin ternura nada se dio Y es preciso temor Para que hay ese yo Has recibido mis dudas Y me ha contestado otra voz Y me ha contestado otra voz Siempre supuse que hay algo mío en vos Hoy te hemos puesto de buena Y sé que te queda mejor Tus ojos no muestran lo que hay en tu corazón